Efectivamente estoy por posadas de visita, visitando el laboratorio de genética evolutiva del doctor Dardo Martí, donde nos han recibido estupendamente y es un gusto estar aquí, efectivamente, aprovechando esta visita científica y académica, pues estoy presentando este libro que se llama El ADN Dictador, que saldrá a lo largo del año que viene publicado en Argentina y que ya está disponible en otros países de habla hispana. Por la charla previa que tuvimos, ¿el libro es para profesionales, científicos o es para todo público? No, precisamente el objetivo del libro es que sea para cualquier persona curiosa. El libro está escrito en un tono casi informal, es riguroso porque habla de lo que nos aporta la ciencia hoy en día, pero está pensado para dar respuesta a las personas que tienen curiosidad. Yo lo escribí teniendo en la cabeza a mis amigos no académicos y no científicos, intentando dar un poco respuesta a esas preguntas que ellos me han ido transmitiendo siempre, que yo creo que interesan a todo el mundo sobre hasta qué punto la genética nos influye, hasta qué punto está escrito en nuestros genes si padeceremos una enfermedad o si tenemos un determinado talento, qué parte de responsabilidad en todos los aspectos en los que tengamos curiosidad podemos achacar a la genética y que parte a nuestro ambiente, a nuestra educación, a el azar. Entonces, con alma de novela, porque es un libro que tiene incluso un personaje, el libro discurre con la historia de este personaje intentando dar respuesta a las preguntas que yo he ido recopilando, que son las más habituales, pero a pie de calle. Me parece a mí que más que los talentos que podamos traer a través del ADN, nos preocupa más las enfermedades que podamos heredar de nuestros padres o abuelos, porque a veces se transmiten enfermedades de tercera generación. Sí, sin duda, al final lo que más nos preocupa es la salud, la nuestra y la de nuestro entorno. Bueno, y hay muchas preguntas alrededor de la salud que la genética responde hasta cierto punto, por ejemplo, la propensión a distintos tipos de cáncer. Pero al final también la gente quiere saber cosas curiosas de su vida cotidiana que tienen que ver, a lo mejor no tanto con los talentos, pero sí con sus gustos o con algún rasgo físico. A lo mejor la gente quiere entender por qué determinados sabores nos resultan más atractivos que otros, sin que, por supuesto, olvidemos que la salud, después de todo, es lo prioritario en nuestras vidas. Entonces, yo en el libro recopilo información de todo tipo, desde temas más prosaicos o más anecdóticos, hasta temas más serios relacionados con la salud, con la propensión a distintos tipos de cáncer o con la herencia de una enfermedad que discurre en nuestra familia a lo largo de generaciones. También hablábamos de ciertos talentos que se pueden heredar. Bueno, somos un mix de herencia genética y entorno social, socioeconómico, sociocultural. Hay familias enteras de artistas, músicos, del abuelo al nieto. Y hay otras familias que tienen diferentes talentos y los desarrollan en diferentes actividades. ¿Esto tiene más que ver con la genética o con el entorno social? Bueno, es una respuesta muy difícil de dar. Es verdad que, para algunos rasgos, la genética es la respuesta, pero son los rasgos más bien que tienen que ver con nuestro físico, con nuestro grupo sanguíneo, con nuestro color de ojos. Cuando queremos ir a explicar un rasgo o un fenómeno complejo o un comportamiento, tenemos que encontrar ese mix entre la genética y el ambiente, el entorno social, la educación, etc. Por ejemplo, cuando uno se fija en un talento como la música, uno puede darse cuenta de que hay familias enteras que son buenos músicos, pero eso podría ser tanto por la genética como porque comparten esa afición y se la transmiten de forma cultural de padres a hijos. Por lo tanto, es muy difícil discernir, pero hay muchos estudios que avanzan en la dirección de explicar hasta qué punto la genética o hasta qué punto el ambiente influyen, igual que con la música, con la pintura o con el deporte. Lo que sí que es cierto es que cuando, por ejemplo, nos encontramos casos muy extremos, cuando encontramos un talento muy genial que lo expresa desde muy temprana edad sin apenas haber recibido educación relativa, pues cuando encontramos un chiquillo que juega al fútbol de una forma extraordinaria desde que es muy pequeño, normalmente ahí pesa más la genética porque no ha tenido tiempo para absorber un aprendizaje social. Pero en la mayoría de los rasgos es una mezcla difícil de disociar de genética y de ambiente. Y lo que sí que es cierto es que necesitamos ambas cosas. Uno puede nacer con un talento para el fútbol como Messi o para la música como Mozart, que si sus padres o su entorno, su familia o quien le rodee no pone a su disposición o un balón o una pelota o un clavecín, en el caso de Mozart, no lo podemos desarrollar. Y desde luego a la inversa pasa lo mismo. Uno puede no tener ningún talento que la naturaleza no le dote y ser nulo para la música, como es mi caso, y yo me puedo esforzar toda mi vida, todo lo que quiera y recibir clases y llegaré a aprender, pero tampoco podré llegar a ser ni cerca de genio. Si no tengo ese pequeño talento, es imposible desarrollar por más que me pase la vida estudiando. No, y podré llegar a disfrutar y a defenderme, tanto en el fútbol como en la música, que los hemos utilizado de ejemplo, pero voy a llegar mucho menos lejos que alguien que con menos esfuerzo y un mayor talento natural se aplica mínimamente. La genética es una ciencia todavía como encerrada en los claustros y que se escucha hablar cuando hay algún caso muy resonante que hay que recurrir a la genética, estudios de ADN y demás. La neurociencia se ha como popularizado con neurocientíficos que van a tener la televisión y todos sabemos un poquito de neurociencia. ¿Es esto compatible? ¿Popularizar de esa forma una ciencia? Sí, la genética evidentemente cada día es más accesible porque somos más las personas que trabajamos en genética y hacemos divulgación. pero quizá requiere de un esfuerzo mayor para que acceda al gran público, al que es profano, al que simplemente quiere saber un poco pero tiene otra profesión y requiere quizá de un esfuerzo grande porque la genética avanza muy rápido, muy muy rápido. Hoy en día es la disciplina probablemente que más rápido avanza de las ciencias y a lo mejor solo si miramos en un espectro muy amplio la inteligencia artificial está produciendo tantos resultados tan rápido como la genética. La genética incluso a veces a los propios genetistas se nos escapa algo de información puntera porque cada semana hay un resultado extraordinario. Entonces quizá nos falta tiempo para digerirlo y ser capaces de hacerlo fácil. A la persona que no se ha especializado y que solo tiene curiosidad por un lado nos falta tiempo y por otro lado creo que cada vez somos más los genetistas que hacemos la labor de divulgar pero a lo mejor también nos falta un mayor número de divulgadores de la genética. Entonces sí sería un poco como el caso de las neurociencias que de una u otra manera es verdad que se comunican un poco mejor que la genética, están llegando un poco más a la gente curiosa de a pie de calle. Mencionó la inteligencia artificial y esto tiene que ver con todo el tema de la informática y todo este avance tecnológico que hubo en los últimos años. Esto también ayudó muchísimo a avanzar en la investigación de la genética. ¿No es cierto? O sea, todos estos últimos descubrimientos de genética tienen que ver con la nueva tecnología, ¿no? Bueno, la genética ha avanzado mucho últimamente porque ha desarrollado sus propias nuevas tecnologías, no relacionadas con la inteligencia artificial. No, yo digo la utilización, por ejemplo, de todo lo que sería técnicamente los elementos que se usan en el laboratorio, por ejemplo, que son mucho más avanzados y más rápidos de lo que se usaba, tenía la disposición antes. Sin duda, la genética ha avanzado a un ritmo vertiginoso gracias a los avances técnicos, pero sobre todo a los avances teóricos. La gran revolución de la genética fue a mediados del siglo XX cuando se describió la estructura del ADN, más avanzado que mediados del siglo XX. La genética nace a principios del siglo XX y desde mediados del siglo XX los avances teóricos son tan importantes que eso ha propiciado una reacción en cadena de conocimiento que estamos generando. Por supuesto, complementado con el que yo creo que es el siguiente granito después de Watson y Crick a mediados del siglo XX, el siguiente granito que es la secuenciación del genoma humano y las herramientas para secuenciar genomas de principios del siglo XXI. Entonces, el que la genética esté avanzando a este ritmo es por un lado porque había mucho por descubrir y de repente se nos ha destapado, se nos ha quitado la cortina y lo estamos viendo y por otro lado efectivamente por esas herramientas técnicas y tecnológicas que están permitiendo que accedamos muy rápido a los resultados. Es la confluencia de los aspectos teóricos y de los aspectos técnicos los que están haciendo que, como decía antes, que la genética sea probablemente la disciplina científica más concluyente en este momento.